Bueno, miren, hay una noticia que nos causa a nosotros impresión, por ejemplo, el día del derrame, que hubo derrame de petróleo, hablamos sobre eso, ¿cierto? O también los niños, profe, mira, un deportista, hablamos de los deportistas, cuando pasó lo del petróleo les decimos, ¿cómo creen ustedes que podemos nosotros evitar lo que pasa? Pues ya los niños hablaban, pues cada uno da su opinión desde su niñez, pues como la opinión acerca de eso. Para nosotros ha sido un trabajo muy rico, mucho, muy rico porque los niños están aprendiendo que en el periódico hay cosas que son de la sociedad y que ellos como niños pueden hacer algo. Y es rico porque también hemos visto que hay unión familiar. Mi papá ya me leyó eso, mi mamá ya me lo leyó. Profe, te cuento una cosa que vi en el colombiano. Mira, esto pasó. Y miramos las diferentes secciones y todo, hasta la sección de los jueguitos. Profe, puedo usar los jueguitos, yo ya terminé. ¿Puedo sacar los jueguitos del colombiano? Sí, claro, voy a decir, la vida lo hace. Entonces para nosotros ha sido un trabajo muy, muy significativo y que le hemos sacado mucho provecho con todo.